La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. En el nombre del Hijo, en el nombre del Santo Espíritu, estamos aquí. Para alabar y agradecer, bendecir y adorar. Estamos aquí, Señor, a tu disposición para alabar y agradecer, bendecir y adorar. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios, esté con todos ustedes. Hermanos, presentemos a Dios nuestras súplicas e intenciones en un momento de silencio. Pidamos al Señor por nuestras intenciones particulares. También por las intenciones de todos los que nos acompañan a través de Radio Natividad. Por la paz en tierra santa. Por la salud de todos los enfermos. Por el eterno descanso del Padre Stephen. De Carmen Hermildes García. Yomaira Luz Pombo. Carmen Yolanda Cárdenas. Eduardo Orozco. Filomena Muñoz. Nelson Cañas. Gustavo Rueda. Carmen Cecilia Rueda Herrera. Guillermina Herrera de Rueda. Jesús Humberto Mendoza. Escalante que Dios les conceda a ellos el perdón, la paz y la alegría del cielo. Hermanos, y para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados y pidamos perdón a Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Oremos. Dios nuestro, de quien todo bien procede, inspíranos propósitos de justicia y santidad y concédenos tu ayuda para poder cumplirlos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. De la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, Dios es testigo de que la palabra que les dirigimos a ustedes no fue primero sí y luego no. Cristo Jesús, el Hijo de Dios, a quien Silvano, Timoteo y yo les hemos anunciado, no fue primero sí y luego no. Todo Él es un sí. En Él, todas las promesas han pasado a ser realidad. Por Él, podemos responder Amén a Dios, quien a todos nosotros nos ha dado fortaleza en Cristo y nos ha consagrado. Nos ha marcado con un sello y ha puesto el Espíritu Santo en nuestro corazón, como garantía de lo que vamos a recibir. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Míranos, Señor, benignamente. Míranos, Señor, benignamente. Tus preceptos, Señor, son admirables. Por eso yo lo sigo. La explicación de tu palabra da luz y entendimiento a los humildes. Míranos, Señor, benignamente. Hondadamente suspiro, Señor, por guardar tus mandamientos. Vuelvete a mí, Señor, y compadécete de mí, como sueles hacer con tus amigos. Míranos, Señor, benignamente. Haz que sigan mis pasos tus caminos y que no me domine la malicia. Mira benignamente a tu siervo y enséñame a cumplir tus mandamientos. Míranos, Señor, benignamente. Ale, aleluya, aleluya, aleluya. Ale, aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, Ustedes son la sal de la tierra. Si la sal se vuelve insípida, ¿con qué se le devolverá el sabor? Ya no sirve para nada y se tira a la calle para que la pise la gente. Ustedes son la luz del mundo. No se puede ocultar una ciudad construida a lo alto de un monte. Y cuando se enciende una vela, no se esconde debajo de una olla, sino que se pone sobre un candelero para que alumbre a todos los de la casa. Que de igual manera brille la luz de ustedes ante los hombres, para que viendo las buenas obras que ustedes hacen, den gloria a su Padre que está en los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, el Evangelio de Mateo, que escuchamos hace un momento, nos invita a dar respuesta a lo que somos, hijos de Dios, bautizados. Dios nos ha dado el don de la vida, nos llama a la vida cristiana. Hemos recibido la gracia en el bautismo y con ello los dones del Espíritu Santo, la gracia del Espíritu Santo, que también nos lo recuerda hoy Pablo en la primera lectura, nos ha marcado con el sello y ha puesto el Espíritu Santo en nuestro corazón. Y pocas veces somos conscientes de esta realidad, como nuestro corazón ha sido marcado por Dios cuando recibimos el sacramento del bautismo. Y por eso vemos el hermoso ejemplo de los padres de familia que se preocupan que sus pequeños niños al nacer, a los pocos meses, a las pocas semanas, reciban el sacramento del bautismo, porque entendemos desde lo que nos recuerda Pablo en esta lectura a los Corintios, capítulo 1, que al recibir el Espíritu Santo nuestro corazón queda marcado por Dios y habita en nosotros y somos templos del Espíritu Santo. Qué hermosa manera de expresar los padres de familia la preocupación por sus niños, por sus niñas, para que desde muy pequeños, desde los pocos días de nacido, puedan recibir el sacramento del bautismo. Así debe ser. Y así debemos también motivar a los familiares, amigos que tienen bebés pequeños, niños de poca edad, recién nacidos, a que pronto reciban el sacramento del bautismo, porque reciben la gracia del Espíritu Santo, que acompañados luego de sus padres, de sus padrinos, van confirmando cada día la fe. Luego todos nosotros lo hemos recibido, el sacramento del bautismo, quienes lo hemos recibido, podemos recordar ese día como muy importante, el más importante de nuestra vida, porque hemos nacido para la gracia de Dios. Hemos nacido para Dios porque hemos recibido ese sello en nuestro corazón y nos hemos convertido en templos del Espíritu Santo. Y donde vamos llevamos esa marca, donde vamos llevamos ese signo, donde vamos llevamos esa gracia, aunque nosotros en muchas oportunidades vamos luchando por esconder esa gracia, o cuando cometemos un pecado, o cuando estamos planeando un pecado, o cuando nos dejamos llevar por el pecado, se nos olvida que tenemos ese sello en nuestro corazón. como lo que escuchamos en el Evangelio también de este día, tratamos de ocultar esa lámpara, esa vela, esa luz, debajo de una olla. No se puede ocultar una ciudad construida en lo alto del monte. Y cuando se enciende una vela, no se esconde debajo de una olla, sino que se pone sobre un candelero para que alumbre a todos. Y es lo que sucede también cuando recibimos esa gracia de Dios, la gracia del bautismo. No la debemos esconder, sino que nos debe ayudar a iluminar nuestro camino, a iluminar ese camino que nos lleva al encuentro con Dios, e iluminar también a los que están con nosotros, como la luz que colocamos en el candelero, para que ilumine el paso de los demás, para llevarnos por el camino del Señor. Por eso hoy debemos preguntarnos, ¿cómo es nuestra respuesta a lo que somos? Hijos de Dios, bautizados, que llevamos la gracia del Espíritu Santo en nuestro corazón. Pablo, en este escrito a los corintios, insiste en ese sí que debemos dar al Señor, en ese amén, en responder ese amén a Dios, que así sea, el cumplimiento de su voluntad en nuestra vida. Y la voluntad de Dios es la salvación para todos nosotros. La voluntad de Dios es que la gracia que hemos recibido, en el bautismo, la vivamos, la vivamos en la expresión de nuestra fe, la vivamos en la expresión de la esperanza, y por supuesto en la expresión de la caridad, haciendo el bien a nuestros hermanos. Es allí cuando nosotros respondemos ese amén a Dios, en la fe, en la esperanza, y en la caridad. No fue primero sí y luego no, dice Pablo, todo él es un sí, refiriéndose a Cristo, y también en la invitación que nos hace para que nosotros siempre seamos ese sí para el Señor, para hacer el bien, para cumplir su voluntad, para decir amén, para vivir la gracia que hemos recibido en nuestro corazón, marcado con el sello del Espíritu Santo. Y Jesús en el Evangelio, pues nos hace una invitación, con signos claros, sencillos, directos, a nuestra vida cotidiana, ustedes son sal de la tierra, ustedes son luz del mundo, y en esos signos nos recuerda lo que hacen, ustedes son sal de la tierra, si la sal se vuelve insípida, cómo se le devolverá el sabor, ustedes son luz del mundo, no se puede ocultar esa luz que han recibido. Y es que si vemos el significado, y si entendemos el objetivo de estos elementos, la sal y la luz, la sal no es para sí mismo, ni la luz es para sí mismo, la sal es para lo otro, para el alimento, para dar sabor, para conservar, para sanar, así también la luz, que no es para sí mismo, sino para iluminar, para romper con las tinieblas de la oscuridad. Y con esto el Señor, pues nos recuerda nuestra misión, como bautizados, que hemos recibido la gracia del Espíritu Santo, para que con nuestro testimonio de vida, demos sabor al anuncio del Evangelio. sabor a nuestra vida cristiana, el mundo actual, insípido por el pecado, en la oscuridad del pecado, necesita la sal y la luz, de todos nosotros los bautizados, que demos sabor, que demos luz, con el testimonio de nuestra propia vida cristiana. Pidamos al Señor que nos ilumine con su Santo Espíritu, que nos dé la fortaleza, que la gracia que hemos recibido de Él, nos ayude para que cada día, donde nos encontremos, en la familia, en el trabajo, en nuestra sociedad, seamos verdaderamente esa sal y esa luz, anunciando el Evangelio, y viviendo el Evangelio. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, oremos a Dios Padre, en cuyas manos están los destinos del universo. Pidamos por la Santa Iglesia de Dios, para que sea fiel a la voluntad de Cristo, y se purifique continuamente de sus faltas y debilidades, roguemos al Señor. Pidamos por el aumento de las vocaciones sacerdotales y religiosas, en nuestras comunidades, en nuestras parroquias, por la perseverancia de nuestros seminaristas, por los próximos diáconos, que nuestras dioses y de San Cristóbal serán ordenados, el próximo 19 de junio, para que Dios les ilumine, en este llamado, roguemos al Señor. Por los que gobiernan las naciones, para que trabajen por la paz del mundo, a fin de que todos los pueblos puedan vivir en justicia y libertad, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por los pobres y afligidos, por los enfermos y los moribundos, y por todos los que sufren, para que encuentren el consuelo y la salud, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por todos los que estamos aquí reunidos, por nuestras intenciones, por las intenciones de quienes nos acompañan a través de Radio Natividad, por cuanto forman nuestra comunidad, por las intenciones que hemos presentado al comienzo, de la celebración, y para que Dios nos conceda la paz del corazón, el perdón de los pecados, y la firme voluntad de obedecer siempre sus mandamientos, roguemos al Señor. Escucha, Señor, benignamente nuestras súplicas, y concédenos lo que te pedimos, confiados en tu bondad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Quiero, Señor, mi vida, ofrecer como ofrenda de amor, sacrificio. Quiero, Señor, mi vida, a ti levantar, como ofrenda viva ante tu altar, pues para adorar, fue que yo nací, haz de mí tu querer, haz lo que está en tu corazón, y que cada día yo puedo más y más estar a tu lado, estar a tu lado, estar a tu lado, Señor, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable, a Dios Padre Todopoderoso. El Señor, el Señor, en el cielo de tus manos, este sacrificio, para la avanza y gloria de tu nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Mira, Señor, con bondad, estos dones que te presentamos humildemente, para que sean gratos a tus ojos y nos hagan crecer en tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Te damos gracias, Padre fiel y lleno de ternura, porque tanto amaste al mundo que le has entregado a tu Hijo, para que fuera nuestro Señor y nuestro hermano. Él manifiesta su amor para con los pobres y los enfermos, para con los pequeños y los pecadores. Él nunca permaneció indiferente ante el sufrimiento humano. Su vida y su palabra son para nosotros la prueba de tu amor. Como un padre siente ternura por sus hijos, así tú sientes ternura por tus fieles. Por eso te alabamos y te glorificamos. Y con los ángeles y los santos cantamos tu bondad y tu fidelidad, proclamando el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de su gloria. De su gloria, oh sana, oh sana, oh sana, oh sana, oh sana, en el cielo. Oh sana, oh sana, oh sana, oh sana, oh sana, en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor, oh sana, en el cielo. Oh sana, oh sana, oh sana, oh sana, en el cielo. Oh sana, oh sana, oh sana, en el cielo. Te glorificamos, Padre Santo, porque estás siempre con nosotros en el camino de la vida, sobre todo cuando Cristo, tu Hijo, nos congrega para el banquete pascual de su amor. Como hizo en otro tiempo con los discípulos de Maús, Él nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Te rogamos, pues, Padre Todopoderoso, que envíes tu Espíritu sobre este pan y este vino, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro. Él mismo, la víspera de su pasión, mientras estaba a la mesa con sus discípulos, tomó pan, te dio gracias, lo partió y se lo dio diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, tomó el cáliz lleno de vino, te dio gracias con la plegaria de bendición y lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Por eso, Padre de bondad, celebramos ahora el memorial de nuestra reconciliación y proclamamos la obra de tu amor. Cristo, tu Hijo, a través del sufrimiento y de la muerte en cruz, ha resucitado a la vida nueva y ha sido glorificado a tu derecha. Dirige tu mirada, Padre Santo, sobre esta ofrenda. Es Jesucristo que se ofrece con su cuerpo y con su sangre y por este sacrificio nos abre el camino hacia ti. Señor Padre de misericordia, derrama sobre nosotros el espíritu del amor, el espíritu de tu Hijo. Fortalece a tu pueblo con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y renuévanos a todos a su imagen. Derrama tu bendición abundante sobre el Papa Francisco y sobre nuestro Obispo Mario Moronta, su Obispo Auxiliar Juan Alberto Ayala. Que todos los miembros de la Iglesia sepamos discernir los signos de los tiempos y crezcamos en la fidelidad al Evangelio. Que nos preocupemos de compartir en la caridad las angustias y las tristezas, las alegrías y las esperanzas de los hombres y así les mostremos el camino de la salvación. Acuérdate también, Padre, de nuestros hermanos que murieron en la paz de Cristo y de todos los demás difuntos cuya fe sólo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y llévalos a la plenitud de la vida en la resurrección. Y cuando termine nuestra peregrinación por este mundo, recíbenos también en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria en comunión con la Virgen María, Madre de Dios, San José, su Esposo, los apóstoles y los mártires y todos los santos, te invocamos, Padre, y te glorificamos por Cristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tú eres el reino, tú eres el poder y la gloria por siempre. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con Dios, Dios, Dios. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios, danos la paz. Danos, danos la paz. Danos, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichoso, dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Tan, doigoso. Salud. Gracias. 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 Oremos que la fuerza redentora de esta Eucaristía nos proteja, Señor, de nuestras malas inclinaciones y nos guíe siempre por el camino de tus mandamientos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Pedimos a la Virgen María por todas nuestras intenciones, de manera especial por el aumento de las vocaciones sacerdotales y religiosas. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Amén. Podemos ir en paz. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás. Contigo por el camino, Santa María vas. Ven con nosotros a caminar. Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar. Santa María, ven. Gracias, Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos, para que fuesen una comunidad de amor. Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén.